Bueno, Juan Rizo para anunciar actividad del Teseo Histórico el fin de semana, el Máximo Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, una carrera más de un calendario, la verdad que bastante cargadito. Este es el tercer año que esa disciplina se está desarrollando, desde el inicio de nuestra gestión. Así que bueno, no solamente pretendíamos que se lleve a cabo en Bragado, sino que la llevamos a los distintos cuarteles. Este próximo fin de semana se va a hacer el Máximo Fernández, por eso me está acompañando acá el delegado Bernardo Garbán, Horacio Danna como representante del Club Salaberry, Diego Garallo también, y bueno, nuestro amigo Alexis. Así que bueno, ya hemos estado en distintas reuniones para finiquitar todo lo que es el evento de desarrollarse, y tanto Horacio como Bernardo les pueden dar más detalles de lo que va a ser la prueba. Bueno, vamos a empezar con Bernardo para que nos cuente cómo están trabajando. Bueno, yo lo que por ahí quisiera destacar, y son más que nada palabras de reconocimiento para la gente del lugar, que son detalles pero no es menos importante, y hemos estado trabajando últimamente con los caminos, el circuito, reconocer el trabajo de la red vial, de Daniel Aliano, que él siempre va, recorre el circuito, pero esos detalles son muy importantes para ellos que tienen que competir. Además de la comisión directiva, que por una parte las caras más visibles son las que siempre están acá, pero también hay un grupo importante de gente que siempre está preparando desde la leña hasta las sillas, todas esas cuestiones que tienen que ver con el evento en sí. Así que no mucho más que eso, lo que tiene que ver con la competencia, Horacio, tiene más conocimiento. Horacio, bueno, ¿cómo va a ser todo? ¿A partir de qué hora va a ser la concentración y cómo se va a realizar? Bueno, hablando un poquito de lo que decía Bernardo, es cierto, nosotros ponemos la cara, pero los que trabaja son otros allá, así que bueno, agradecimiento para el resto de la comisión directiva. Va a comenzar a partir de las 10 de la mañana, a las 9 comienza la inscripción, creo que va a haber un marco importante cuanto a cantidad de participantes, creo que 50 autos van a estar participando, y también mucha gente que se ha comunicado con nosotros para acercarse, porque quieren conocer el lugar, porque quieren disfrutar de la competencia, y conocer un lugar histórico de alguna manera, por todo lo que encierra Máximo Fernández, por su pasado, por el presente que tiene que ver con esta actividad que llevamos adelante a través de la agrupación TSE Histórico Bragadense, y porque es histórico también, porque por esos caminos por los cuales nosotros vamos a estar transitando, también transitaba el turismo de carretera cuando se disputaba el Triángulo Oeste, allá en la década del 60. En cuanto a la categoría, bueno, como decíamos, es todo muy parejo, está todo muy interesante, es un circuito hermoso realmente, por todo lo que se puede disfrutar ahí en cada una de las curvas, y además, bueno, destacando que está en muy buenas condiciones el circuito. En realidad, todos los caminos rurales del partido están en excelentes condiciones, y bueno, y ahora aún más porque se han acondicionado para la competencia. Así que creemos que va a ser un día espectacular, ¿no?, por la cantidad de gente que está participando, creo que 50 autos o más van a estar haciendo la partida, y por la cantidad de gente que también ha anunciado que quiere estar conociendo el lugar y acompañándonos, así que bueno, desde las 9 y media de la mañana que comienza la inscripción, a las 10 se va a estar largando, y bueno, a disfrutar de una... Como siempre le digo, o lo estamos promocionando de alguna manera, es un día de campo con ruido de motores, así que para disfrutar de todo el lugar, que es realmente espectacular, y de la competencia, que realmente es muy interesante, porque bueno, está todo muy parejo, hay muchos autos en pocos segundos, y así que lo disfrutamos nosotros, que vamos a estar participando, y también, por supuesto, la gente que lo va a ver. Bueno, a vos te vamos a preguntar también, a ver si es tan así como dice Horacio, en cuanto a los pilotos, y a cómo se están preparando. Sí, hay un gran entusiasmo, por lo que se escucha en la previa, va a haber mucha cantidad de autos, y sí, la categoría está muy competitiva, hay muchas posibilidades de ganar, así que... Y los caminos están en perfecta condición, así que está todo dado para que el domingo, si el tiempo acompaña, sea una fiesta. Y los caminos están en perfecta condición, así que está pareil.